La pulguita busca focos de infección Se aferra a ti y a mí Y es nuestra perdición Si, tú Cuerpos en tu mesa y te empiezas a hallar Tienes ya la peste y como león vas a apestar Bulseras y chancos negros te brotarán Con fiebre a reventar Y muerto vas a estar Adiós De escuela hay un remedio, más tienes que pagar Mata perros, gatos y los debes de quemar Acércate a una cloaca y la peste a un yentara Con sanguijuelas en tus pies y vas a estar muy bien Si, tú Cuerpos en tu mesa y te empiezas a hallar Tienes ya la peste y como león vas a apestar Bulseras y chancos negros te brotarán Con fiebre a reventar Y muerto vas a estar Le afectó a los niños mucho más que a sus papás Angustias, estrés, tristeza y se contagiaban más La mitad del mundo por la peste se murió Y la muerte misma por trabajo se aburrió Si, tú Cuerpos en tu mesa y te empiezas a hallar Tienes ya la peste y como león vas a apestar Bulseras y chancos negros te brotarán Con fiebre a reventar Y muerto vas a estar Con fiebre a reventar Y muerto vas a estar Con fiebre a reventar